Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Muchas gracias por estar aquí, bienvenido, gracias por venir y no olviden suscribirse mis queridos amigos y amigas, muchas gracias, de verdad les agradezco de todo corazón y saben por qué me dan risa, me da risa porque yo nunca me he puesto lentes y ahora quise saludarlos así, bueno este como allá donde andaba trabajando pues para decirles que hay disculpen que la falta que ando pues ando, ando, acabo de venir de trabajar y aquí estamos. Saludándole y quise hacer este video, grabarle así como, así como me toca trabajar allá donde andaba trabajando en construcción pues me toca usar lentes porque este es un poco peligroso por áreas o por partes, bueno a lo que quiero decirles, vengo a decirles que muchas gracias, les agradezco de todo corazón y este me da risa porque este con mi familia pues yo estaba, quise hacer una llamada y le llamé y se comenzaron a reír de mirarme con lentes pero aquí estoy amigos, muchas gracias pues aquí paso saludarles a ustedes también, muchísimas gracias, les agradezco de todo corazón y para decirles que si están mirando mi video pues les agradezco mucho y para comentarles pues que en este año pues venimos con todo para poder hacer videos más seguidos si Dios así lo permite y sobre todo puede hacer los videos de ayudas más adelante pues ahí estamos viendo en qué forma como nos organizamos para poder este hacer algunas ayudas ya que a eso se refiere este canal a hacer ayudas pues este no pido ayudas para entregar nada más a como yo pueda yo lo hago y lo hago pues para alguien si usted lo puede hacer y desea colaborar a esas familias que yo he estado ayudando pues lo puede hacer también le agradezco de todo corazón y pues lo hago con esa intención de que más de alguien que va a mirar el video de ayuda pues le nace poder hacerlo pues lo hace también y esa es la intención verdad entonces muchas gracias por venir muchas gracias por estar aquí muchas gracias por venir a saludarme y no olviden dejar su like compartir también si no se han suscribido suscríbanse suscríbanse y dejen su like ahí su comentario verdad entonces muchas gracias les agradezco de todo corazón es un privilegio poder saludarle a usted que está aquí y ojalá que pueda compartir ya que ustedes saben que pues a veces pues uno se se pone a pensar verdad a ver si me van a venir a ver pero gracias a usted que aquí está le agradezco gracias porque está aquí dice uno cuando va a subir el video saber si van a venir pero miren que me alegro de que usted esté aquí entonces he venido solo a saludarles y para decirles pues acabo de venir del trabajo y entonces quería hacer este video a como yo ando en el trabajo pues allá les cuento que también allá no puedo grabar porque ando en el trabajo y no puedo estar grabando en mi trabajo verdad porque voy a trabajar y no me van a dejar estar grabando entonces pero grabo cuando vengo de trabajar muchas gracias por estar aquí les agradezco de todo corazón un abrazo a la distancia les aprecio mis queridos amigos y amigas bye entonces hasta pronto